Música Hola a todos Hola Yo soy Marcela Iberi Y en el video de hoy vamos a hacer un peinado super lindo con tresas básicas Comencemos Bien, primero hacemos una división a un lado de la cabeza Y sacamos otra desde aquí hacia abajo Ahora vamos a sostener el resto del cabello mientras tanto con una bandita regular Y con esta sección de este lado vamos a sacar 4 o 5 colitas desde acá Sosteniéndolas con una bandita elástica Si quieren pueden utilizar de colores o del mismo color del cabello Música Cuando ya las tenemos todas entonces vamos a soltar el cabello Y de este lado también vamos a sacar una división Voy a dejar un poco de cabello arriba de la oreja Y vamos a coger una colita Bien, a continuación vamos a recoger todas las trenzas que hicimos al lado izquierdo Y las vamos a organizar de manera que nos quede una arribita de la otra Más o menos como ustedes pueden ver que yo estoy haciendo Cuando ya las tenemos como queremos vamos a medirlas de manera que lleguen hasta la cola que hicimos a este lado Aquí ya las podemos sostener con una bandita elástica todas Y vamos a quitar los otros cauchitos Música Bien, vamos ahora a sostener la cola y las trenzas con una bandita Que nos queden todas juntas Y a continuación con el cabello entonces que nos sobra de este lado Vamos a hacer una trenza regular Vamos a llevarla hasta el final Y a continuación vamos a comenzar a abrir la trenza jalándola de los lados Y vamos a hacer esto de un solo lado para que nos quede más ancha La sostenemos con una bandita elástica al final Y ahora vamos a empezar a enrollarla en la parte de arriba Para darle forma de flor Vamos a sostenerla con ganchitos para el cabello hasta que hayamos escondido el final Música Y para finalizar voy a poner un accesorio en todo el centro de la barra Ok, esperamos que el video les haya gustado Si es así, no se les olvide regalarnos una manito arriba Y no se les olvide también suscribirse a nuestro canal También los invitamos a ver nuestra página web www.chicaschick.com Nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao